Vamos a justificar la ampliación del presupuesto, ya que un Instituto Nacional del Diabético que no atiende niños diabéticos no es un instituto nacional, mucho menos integral. Entonces, en ese sentido nosotros vamos a luchar para poder lograr esa ampliación del presupuesto y de esa manera poder mejorar la atención en todo sentido, traer mejoras tecnológicas, traer mejoras de infraestructura, traer más especialidades. De esa manera solo lo vamos a lograr con esa ampliación del presupuesto. Vamos a luchar para que posiblemente nos puedan dar el mismo presupuesto que tiene el Instituto Nacional de Cinematografía, que ellos tienen destinado 80 millones, y los diabéticos solo tienen destinado 20 millones. Nos decía, doctor, que hay una ampliación de horario para los pacientes que vienen, sobre todo en el interior del país. Sí, tenemos una ampliación de horario en general para toda la población diabética, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Entonces, la idea es que el paciente debe llamar a los teléfonos al 2221-3660 y al 9470-1831. Ahí, en el que le di de celular, ese es para WhatsApp, para que manden una solvencia municipal. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros comprobamos de que ellos viven fuera de Tegucigalpa. ¿Por qué? Porque los pacientes que vienen de fuera de Tegucigalpa se les va a dar prioridad para poder ser atendidos primero, ya que ellos necesitan tomar un transporte para regresar a sus comunidades, y si no lo hacen, pues les toca pagar hotel. Entonces, la idea es favorecerle tanto a las personas que vienen de afuera como a las personas que vienen de adentro. Usualmente son pocos los que vienen, entonces los programaríamos como de 7 a 10, y de 10 en adelante la gente de Tegucigalpa. También le estamos dando el beneficio a la gente que viene de fuera de Tegucigalpa para poder hacerse sus exámenes de laboratorio el mismo día que ellos tienen su consulta, para evitar que tengan que venir 5 días antes, como se estaba haciendo anteriormente, y eso los obligaba a hacer doble gasto a los pacientes. Entonces, pensando en la economía del paciente, pues nosotros hemos venido con estos cambios y estas mejoras. ¿Hay insulina y medicamentos para los pacientes diabéticos, doctor? Medicamentos para la diabetes sí tenemos, lo que no contamos son con algunos antihipertensivos, algunos protectores cardiovasculares, y tal vez el dobesilato de calcio, eso es lo que no contamos ahora. Pero ya se están haciendo los trámites, ya la Secretaría de Salud está haciendo las licitaciones, y pues nosotros no solo dependemos de la Secretaría de Salud, sino que los medicamentos dependemos netamente del Hospital General San Felipe, ya que ellos nos abastecen de medicamentos y nosotros los dispensamos. Por eso es que queremos cortar ese cordón umbilical para poder tener un convenio directo entre la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional del Diabético. Gracias. 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 Gracias.